Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en esta séptima entrega de Barbaridades Históricas veremos tonterías históricas que me han escrito por comentarios de YouTube y redes sociales sobre la Segunda República. He recopilado tantas que las dos siguientes entregas de Barbaridades Históricas serán sobre la Segunda República y Guerra Civil. Muchas de las cuestiones que veremos las investigué para el juicio histórico que hice para determinar culpabilidades por la Guerra Civil Española, así que si te lo perdiste te recomiendo encarecidamente que lo escuches. Si eres nuevo recuerda que si te suscribes y activas la campanita de notificaciones en YouTube tendrás este tipo de contenido y contenido más educativo sobre la historia de España y si te unes al Discord podrás hablar conmigo y otros sobre historia. Dicho esto empecemos con la cuestión sobre la legitimidad de la Segunda República. ¡República! Di más bien tiranía comunista filosoviética que llegó al poder con el golpe de estado de 1931. Para este cualquier cosa que huela mínimamente de izquierdas debe ser comunismo. Se te olvida que la república fue proclamada de manera ilegítima. Primero porque se trataban de unas elecciones municipales y la segunda es que los monárquicos contaban con más votos que los republicanos, solo que los republicanos ganaron en las grandes capitales. El mismo día que proclamaron la república en unas elecciones municipales que se sabe que fueron amañadas. Primero, ¿cómo pudieron ser amañadas por los republicanos las elecciones municipales de 1931 si no tenían el control de los resortes del estado? Sí que hubo fraude, claro que lo hubo, igual que hubo en las elecciones de la Segunda República, pero ese fraude siempre favoreció mucho más a las derechas. Emplearon métodos muy variados, fraudes puros y técnicos con un candidato recibiendo entre el 90 y 100% de los votos, mesas con más votantes que personas censadas, la eliminación de izquierdistas del censo y el uso de nombres de muertos, presiones y amenazas de todo tipo por parte del cacique de turno, compras de votos, etc. Existían unas redes clientelares que iban desde la Corte de Madrid hasta las provincias para favorecer a los monárquicos. La ley electoral tenía una cláusula por la que si en una circunscripción se presentaba solo un candidato, éste ganaba automáticamente sin elección. Y esto, en zonas rurales, permitía que ganasen monárquicos que estaban conectados a esas redes clientelares. Los antirepublicanos y franquistas hacen trampas al contabilizar concejales en vez de votos para decir así que los monárquicos ganaron las elecciones. Para empezar, es falso que no ganasen en concejales las opciones republicanas. Según unas estimaciones, hubo 40.324 concejales monárquicos frente a 36.282 republicanos y socialistas. Y al sumarles los concejales de Esquerra Republicana de Cataluña, la Liga Regionalista y los nacionalistas vascos ya superan a los monárquicos, por no hablar de que hubo luego comunistas independientes de distinta filiación política. Pero eso son unas estimaciones, porque según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 1931, que deberían considerarse los más fiables, 40.317 concejales republicanos fueron elegidos frente a los 33.284 monárquicos. Pero como he dicho, lo importante no es contar concejales, sino votos, porque en las ciudades, por ejemplo, se elegían a pocos concejales que representaban a muchos votantes, mientras que en un pueblo perdido, un concejal podía representar solo a unas decenas de personas. Y en porcentaje de voto, según los datos del INE, los monárquicos obtuvieron menos del 25% de los votos. Esto no debería resultar sorprendente, porque no hay más que ver qué representatividad tenían los partidos netamente monárquicos durante la Segunda República. En 1933 y 1936, monárquicos, alfonsinos y carlistas no llegaban ni a 30 diputados de los 473 de las Cortes Republicanas. Claro que eso no significa que el resto de diputados fueran republicanos y democráticos. Había opciones muy diversas. Que si socialistas y comunistas, fascistas, favorables a una dictadura autoritaria católica, como la de Miguel Primo de Rivera, autonomistas plurinacionales, independentistas, luego estaban los anarquistas, sin representatividad política pero con fuerza política en la calle y en los sindicatos. Y para cerrar este tema, es cierto que no hubo un referéndum de monarquía y república, eso hubiese sido lo ideal. Pero también es verdad que las elecciones municipales de 1931 fueron planteadas como un plebiscito sobre el modelo de Estado, no solo por parte de la oposición republicana, sino también por los propios monárquicos. No hay más que leer los periódicos derechistas del momento y declaraciones de personajes de la monarquía como el conde Romanones, el almirante y presidente del gobierno Aznar, o el propio rey Alfonso XIII. Los monárquicos fueron claramente derrotados en las urnas y aceptaron este resultado para evitar un posible levantamiento violento si se agarraban como un clavo ardiendo al poder. Con todos estos datos, es imposible tildar de ilegítima de origen la Segunda República Española. A un tuit del presidente Pedro Sánchez conmemorando que hace 90 años las mujeres votaron por primera vez en unas elecciones españolas, un concejal de Vox respondió diciendo Efectivamente, votaron a pesar de que el PSOE, tan democrático como siempre, se oponía. Un detalle que se te ha pasado, golpista. Es un buló histórico bastante extendido esto de afirmar que el PSOE votó en contra del sufragio femenino. Esta confusión viene porque la diputada Victoria Kent se opuso y pedía aplazar esta medida. Pero es que Victoria Kent no era del Partido Socialista Obrero Español. Sino del Partido Republicano Radical Socialista. La realidad histórica es que el sufragio femenino se aprobó en España el 1 de octubre de 1931 con 161 síes, 84 de los cuales eran de diputados socialistas. Es decir, el 52% de los síes fueron de diputados del PSOE. Los diputados del PSOE o bien votaron a favor o bien se abstuvieron, como fue el caso de Indalecio Prieto o Julián Besteiro, que igual que Kent creían que las mujeres no estaban lo suficientemente formadas y la iglesia controlaba más a las mujeres. Por tanto, su voto favorecía a las derechas. El líder de Vox, Santiago Abascal, de una forma, digamos, indirecta, amenazó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al decir que habrá un momento en que el pueblo lo querrá colgar de los pies. Un tuitero respondió que a su abuelo lo colgaron de los pies los regulares de Franco en el 34, por la revolución de Asturias. Y uno le respondió En el 34 gobernaban los socialistas y comunistas en nombre de la república, así que lo mataron los rojos. Un poquito de historia de España no te vendría mal. A ti sí que te faltan más lecciones de historia de España, pedazo de ignorante, porque te has saltado las elecciones de noviembre de 1933, que ganaron las derechas republicanas y antiliberales. Por lo que no, no gobernaban socialistas y comunistas. Hablando de colgar de los pies, este otro infraser me llamó despectivamente catalino, sobrado, tonto y antiespañolista. Niega que exista el nacionalismo español desde que cayó el régimen franquista. No sé, supongo que desaparecieron por arte de magia. Y dice que es socialista, pero que si uno de Vox dice que te cuelguen de los pies, me apunto. Los que hacéis amenazas de muerte de este tipo, al menos espero que YouTube algún día os quite la cuenta, porque es que esto es escandaloso, me parece. Y muy socialista, dudo que sea alguien que ha dicho todo lo que tú has dicho en tu comentario o en este otro comentario donde también quedas muy bien retratado. Supongo que esto de decir que eres socialista, pero no sé qué, debe ser el nuevo... No soy homófobo, tengo amigos gays, pero no sé qué. O sea, de este nivel debe ser el comentario. Sobre el líder del partido monárquico, Alfonsino, Renovación Española. José Calvo Sotelo, las derechas han llegado a mentir mucho y presentar una imagen muy distorsionada de él, empezando por afirmar que era el líder de la oposición cuando su partido solo tenía 12 míseros escaños en 1936. La guerra civil empezó por una amenaza de la pasionaria en el Congreso y el posterior asesinato de Calvo Sotelo. Esa supuesta amenaza de la pasionaria es un bulo. Ni consta en las actas de la sesión de las Cortes, en la que supuestamente ocurrió, ni consta en ningún periódico de la época. Y algo así lo habían puesto en primera página los diarios derechistas. Calvo Sotelo era un político a la par de democrático que cualquier otro diputado del momento. Calvo Sotelo era tan democrático como lo eran los dirigentes republicanos. Estos dos comentarios no están diciendo que Calvo Sotelo fuera un demócrata, sino que implican que no había demócratas en la Segunda República. Y esa es una mentira usada por los franquistas para diluir la responsabilidad de los golpistas del 18 de julio. En las Cortes de 1936 es cierto que quedaban pocos diputados centristas y derechistas demócratas. Pero había más diputados de izquierda republicana que no diputados marxistas. Y el gobierno del Frente Popular antes del golpe estaba formado enteramente por esos socialdemócratas apoyados externamente en el Congreso y presionados en las calles por los partidos obreros. Calvo Sotelo fue un gran jurista y un gran ministro. Calvo Sotelo fue un gran fascista y un gran traidor. La etiqueta de fascista se la ponía él mismo en numerosas declaraciones públicas. Y lo de traidor es obvio, que es así, porque fue el principal conspirador civil en los preparativos del golpe del 18 de julio y un personaje clave en obtener el apoyo de la Italia fascista para los golpistas. Este otro dice que Calvo Sotelo quiso evitar una guerra civil. Claro, o sea, ahora resulta que el que hacía llamamientos públicos a una sublevación militar y que por detrás conspiraba y cometía el delito de traición, resulta que no, que no quería una guerra civil. O sea, de verdad que qué desvergüenza tenéis a algunos. Se te ha olvidado contar lo del pucherazo del 36 del Frente Popular y los asesinatos de los líderes de la oposición. Como nota Oye, que todo eso llevó al golpe de estado. Fue una sucesión de cosas que desembocó en ello no de la noche a la mañana. Fue culpa del Frente Popular ya que cometieron un pucherazo y cuando fueron descubiertos declararon ilegales a los demás partidos y organizaron el peor genocidio de españoles contra españoles de la historia. El PSOE manipuló las elecciones de 1936 para mantener su tiranía genocida. Varios clásicos en estos comentarios de apologistas de los sublevados y del franquismo. Lo principal, decir que hubo un fraude electoral decisivo en las elecciones de febrero de 1936. Esta es una burda mentira que ya desmonté en el episodio Pucherazo en el 36. Dejo enlaces a los vídeos y podcasts relacionados en la descripción. Y el fraude y violencia que hubo fue principalmente en beneficio de las candidaturas centristas y derechistas, tanto porque controlaban los resortes del estado a nivel central, provincial y local, como por los caciquismos y clientelismos que aún tenían un narraigo considerable en algunas regiones de España, por ejemplo en Andalucía o Galicia. Si Putin o Kim Jong-un ganan todas las elecciones es porque están totalmente amañadas. No se hubieran producido alternancias de poder tanto en 1933 como en 1936 si no hubieran sido unas elecciones mayoritariamente limpias, porque el fraude siempre irá a favor de quien ya ostenta el poder. Otra cosa que mencionaba uno de los comentarios es que el asesinato de José Calvo Sotelo llevó al golpe de estado. Una gran falsedad porque los golpes bien organizados no se preparan con unos pocos días de margen. Los golpistas ya firmaron contratos millonarios para comprar aviones y otro tipo de armamento a Italia el 1 de julio. Y dos notables golpistas, el general Emilio Mola y el monárquico Pedro Sainz Rodríguez hicieron declaraciones confirmando que el asesinato de José Calvo Sotelo no influyó en la preparación del golpe de estado ni en fijar su fecha, que ya se fijó unas horas antes de su asesinato, tal y como ya expliqué en la serie de episodios de quién tuvo la culpa de la guerra civil. Tampoco los integrantes del Frente Popular ilegalizaron a los demás partidos políticos. A la única organización que ilegalizaron fue Falange y tardaron varios meses. Y solo fue porque era una organización terrorista que se dedicaba a cometer asesinatos políticos con su pistolerismo. Estaban financiados por Renovación Española de Calvo Sotelo, la CEDA, grandes empresarios y clases medias y el gobierno fascista de Italia. O sea que básicamente eran los matones, los que hacían el trabajo sucio, de los que ya estaban metidos en la preparación del golpe de estado del 18 de julio para así alimentar un clima de violencia y anarquía que justificase a ojos de algunos un golpe de estado. Y no, el Frente Popular no organizó el peor genocidio de españoles. Esos fueron los golpistas reaccionarios traidores a España. Y tampoco gobernaba el PSOE antes de la guerra civil. Antes de que el ejército pegara un tiro, la izquierda, a través de sus partidos y sindicatos, hicieron de España un estado fallido ya que estaban armados y asesinaron a gente inocente por doquier. La Segunda República no era un estado fallido antes del golpe de estado del 18 de julio del 36. Los partidos de izquierda y sindicatos no asesinaron a gente inocente por doquier. El número de asesinados durante la primavera del 36 no fue muy superior a otros años de la república y los autores de los asesinatos fueron principalmente las fuerzas del orden seguidos de los falangistas. Recomiendo leer el libro Cifras Cruentas de Eduardo González Calleja, que es un libro que aporta datos y no relatos sobre la violencia sociopolítica de la Segunda República. También es falso que los izquierdistas estuvieran armados hasta los dientes antes de la guerra. Ya quedó bien demostrado en la revolución de octubre del 34 que los izquierdistas tenían pocas armas propias. Y es que ¿por qué crees que pidieron al gobierno que repartiese armas a los milicianos tras el golpe de estado? Si ya estuvieran armados la mayoría, no hubiese necesitado tener que hacer esta exigencia. ¿Pero sabes quiénes sí se dedicaron a fomentar el acceso a las armas a los civiles? Pues sí, los gobiernos de derechas de 1934 y 1935, que con su política de armas trumpista concedieron 270.000 licencias para el uso de armas de fuego. De hecho, Gil Robles fue elegido presidente de la Junta Central del Tiro Nacional de España y trató de politizar esta organización y de convertirla en un somatén al servicio de la CEDA, hasta que el gobierno de Leroux le paró los pies. El PSOE provocó la guerra civil y la perdió. Las muy democráticas elecciones del febrero del 36 fueron un pucherazo, pero la persecución religiosa ya había comenzado en 1931 y Pedro Sánchez y su salto a la Constitución traerá de nuevo el conflicto a España. Esta diputada de Vox también decía que ahora la izquierda también persigue a los que rezan como antes, supongo que refiriéndose al periodo republicano y de la guerra civil. La Segunda República no fue legítima ni por su origen ni por su ejercicio del poder, pues lo primero que hizo el gobierno provisional, al que nadie había votado, por cierto, fue gobernar contra media España, tal cual hoy hace el felón. La Segunda República se autoproclamó un 14 de abril y menos de un mes después inició la quema de iglesias, conventos, colegios y bibliotecas en España. La izquierda comenzó el genocidio de los católicos. Les que empezaron a quemar iglesias tuvieron la culpa, obviamente. Sobre todo religiosas, los republicanos se dedicaron a matar curas y monjas, uno de los motivos por lo que empezó la guerra civil. Este franquista dice que había una persecución religiosa de cristianos sistemática. Este otro, en un comentario corto, repite muchas de las mentiras justificatorias del golpe, como el fraude electoral, el asesinato de Calvo Sotelo o la persecución de cristianos. En fin, que hay muchos comentarios con la cantinela de que había una persecución de cristianos sistemática antes del golpe del 18 de julio. ¿Esto se corresponde con los datos? Por supuesto que no. Según Eduardo González Calleja, las víctimas mortales del clero durante todo el periodo republicano fueron 5, excluyendo la revolución de octubre. Así que si sumamos los muertos de esta, que se cifran en 37, estaríamos hablando de un total de 42 clérigos muertos durante la segunda república antes de la guerra. En la matanza de frailes de Madrid de 1834, mataron a más de 70 frailes. Y no por eso se dice que hubiera una persecución religiosa sistemática por parte del gobierno o de nadie. Durante la primavera de 1936, que los justificadores del golpe venden como una vorágine de violencia que llevó irremediablemente a la guerra civil, no resultó asesinado ni un solo clérigo. En los bandos de guerra de los golpistas no aparecía ninguna referencia a la religión o a una persecución religiosa, porque el golpe se justificaba en el supuesto plan de revolución comunista de España y en la salvación de España de los desórdenes. Si hubiera existido tal persecución sistemática de católicos, no cabe duda de que lo hubieran incluido en su propaganda de guerra inicial. Sí, es cierto que otras manifestaciones anticlericales sí fueron bastante comunes durante la república, como las amenazas y agresiones de católicos, asaltos a procesiones, blasfemias o la quema y saqueo de lugares de culto como iglesias y monasterios. Esta violencia era para manifestar el rechazo del orden social antiguo y contrarrevolucionario que representaba la iglesia, al haberse posicionado esta al lado de la monarquía y de las oligarquías del país. Pero mentalmente hay un salto muy grande entre estas violencias simbólicas y la violencia homicida. Y la famosa quema de conventos de mayo de 1931 ocurrió después de que el arzobispo de Toledo, la figura de la jerarquía católica más importante de España, hiciese un llamamiento a la rebeldía para derrocar la república y reinstaurar la monarquía. Los integristas católicos dominaban numerosas sedes episcopales de España. Y muchos católicos derechistas veían como radical, sectario y anticatólico cosas tan básicas de un estado liberal como permitir los divorcios, la libertad de culto, la aconfesionalidad del estado o la promoción de una educación laica, es decir, la ampliación de los derechos de los ciudadanos. Luego, muchos que larpean de católicos pero que ni van a misa ni rezan, se llenan la boca hablando del islamismo radical, cuando es la misma actitud intransigente y totalitaria de querer imponer unos ideales y modo de vida a toda la sociedad. Es obvio que estas medidas que quitaban el poder a la iglesia se iban a encontrar con resistencias, como había ocurrido en otros países ya secularizados como Francia o Portugal. Pero no por ello significa que hubiese una persecución religiosa. También hay que decir que en muchas fosas exhumadas republicanas se han encontrado crucifijos, es decir, algunos tanto obligados por donde se encontraban como otros por voluntad propia servían a las filas republicanas y eran católicos. Esa división de izquierda y religiosa y de derecha católica no era tan clara en los años 30 y fueron los propios derechistas y la iglesia que con sus posicionamientos se dedicaron a instrumentalizar la religión y asociar de forma indisoluble la derecha reaccionaria y antiliberal con la iglesia y el catolicismo. Esto es todo por el episodio de hoy, si te ha gustado dale a me gusta, comenta y compártelo y si eres nuevo suscríbete al canal de YouTube y dos podcasts La Historia de España Memorias Hispánicas. También puedes apoyar mi divulgación en Patreon con beneficios exclusivos como escoger temas de memorias hispánicas, accesos anticipados o ser mencionado en un episodio, solo tienes que ir a patreon.com barra la historia hispana y unirte. Estos y otros enlaces de interés están en la descripción. En la próxima entrega de barbaridades históricas veremos temas relacionados con la guerra civil como la perspectiva internacional del conflicto. Sígueme para no perdértelo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!